señoras y señores déjenme contarles sean bienvenidos a nuestro canal de youtube en un nuevo vídeo en el cual hablaremos acerca de lo que está sucediendo en chiapas migrantes exigen al gobierno de méxico y al instituto nacional de migración que les entreguen sus papeles de manera rápida porque están cansados ya de la situación que viven en el sur del país ya no aguantan más esta situación que viven en la cual ya han esperado durante meses que el gobierno de méxico y la autoridad migratoria les dé papeles para transitar libremente para ir rumbo a los eeuu o al menos llegar a la frontera con el país del norte pero vamos a entrar en materia qué fue lo que sucedió pues bueno el jueves alrededor de casi 4000 personas migrantes protestaron a las afueras de las oficinas del instituto nacional de migración qué es lo que piden los migrantes qué es lo que exigen pues bueno que les den su documentación para transitar por méxico vamos a ver algunas de las cosas que dicen los medios de comunicación acerca de lo sucedido queremos permisos gritaban miles de migrantes en tapachula escribió el medio de comunicación la silla rota cerca de 4000 migrantes en su mayoría de cuba y centroamérica no especificando otras nacionalidades porque recordemos que en el país hay migrantes de todas nacionalidades no solamente de centroamérica sino incluso también de otros continentes protestaron en la frontera sur en la ciudad de tapachula para exigir al instituto nacional de migración que les permita avanzar hacia el límite con eeuu queremos permisos gritaban algunos migrantes frente a las oficinas de regularización migratoria del instituto es lo que nos decían los medios de comunicación a través de distintas notas publicadas el día de hoy la situación en tapachula es agobiante amigos suscriptores yo ya les había hablado en este canal en vídeos anteriores porque según las autoridades migratorias e incluso algunas asociaciones en proa la migración pues han dicho que calculan casi 100 mil personas en situación de movilidad en tapachula es algo increíble es algo impresionante que no se había visto en ningún momento de la historia reciente de méxico al menos que tantas personas en situación de movilidad además de entrar de manera ilegal vienen y exigen al país mucho ojo con esto porque ya estoy cansado también de estar contestando a esas personas que vienen a comentar al canal a decir que somos xenófobos y que estamos en contra de los migrantes y toda clase de cosas esa no es la cuestión señoras y señores la cuestión es la siguiente el gobierno de los eeuu acaba de anunciar a los migrantes incluso vamos a ver ahorita una nota que no están abiertas las fronteras que no crean en todos esos discursos de personas que incitan a la migración ilegal el problema no es migrar el problema es hacerlo de manera ilegal porque esto trae muchos problemas el primer problema y lo principal obviamente y lo de más importancia es que los migrantes exponen su vida a los peligros y no solamente la vida de cada individuo sino que hay muchas personas basadas en su irresponsabilidad que arriesgan a niños a niñas a menores de edad a las inclemencias del tiempo a la violencia a ser secuestrados por parte del crimen organizado incluso hay gente que se atreve ya no solamente a que sean secuestrados por el crimen sino que son los mismos migrantes quienes pagan cantidades enorme de dinero para que los transporten de manera ilegal rumbo a los eeuu arriesgando la vida de sus hijos pagando dinero ellos mismos para ser transportados en trailers en combis y en cualquier clase de autos para después ser ser abandonados casi muriéndose debido a que obviamente no pueden respirar en esos lugares por el hacinamiento que lleva porque son muchas personas y luego luego culpan al gobierno de méxico y al gobierno de los eeuu que son estos países quienes tienen la culpa yo tomo la decisión de rentar este servicio de pagar por este servicio pero pues es culpa de méxico y de eeuu a ver todas las personas tienen derecho a migrar obviamente que sí pero hacerlo de manera ilegal legal no ilegal la cosa es que aquí deben de haber tratados entre los países no solamente receptores porque esta no es responsabilidad solamente de méxico y de eeuu en primer lugar porque digo que no solamente es responsabilidad porque obviamente el gobierno de méxico se tiene que hacer responsable de no cerrar la frontera y dejar que tantas personas entren ilegalmente la segunda cuestión los países de origen de las personas en situación de movilidad también deberían de hacerse responsable de esto buscar tratados internacionales con eeuu con méxico en los cuales se pueda pues llegar a acuerdos para que inmigrantes que se supone entre comillas que quieren ir a trabajar a los eeuu para tener una vida mejor económicamente y darle una mejor vida a sus hijas a sus hijos pues puedan ir a trabajar de manera legal abrir estas puertas o puentes de oportunidades pero los países de origen de las personas en situación de movilidad sobre todo en centroamérica no lo quieren hacer no se quieren mover no se quieren responsabilidad responsabilizar porque porque es más fácil que venga la onu que vengan las organizaciones en prueba de la migración y culpen a méxico y eeuu de todo lo que sucede cuando mucho ojo con esto también se nos olvida que los países de origen son responsables que los gobiernos corruptos de estos países también son responsables de que las personas estén huyendo de sus de sus países de origen además de que también los incitadores a la migración ilegal que se dicen llamar supuestos activistas y defensores de la migración también tienen un cachito de responsabilidad ahí del pastel enorme porque están diciéndole a las personas en situación de movilidad que el sueño americano que pueden llegar lejos que es fácil que en estos momentos hay oportunidades cuando no es verdad lo que le dicen amigos de suscriptores los migrantes han dicho que ya están completamente hartos de la situación que viven porque no los dejan ir hacia la frontera con eeuu además de que muchos migrantes han denunciado que no los quieren atender que los violentan que los tratan mal hablando de las autoridades mexicanas y que están cansados de este maltrato por parte por parte perdón de elementos de seguridad por parte de la guardia nacional por parte del instituto nacional de migración porque son estafados porque son maltratados y porque son discriminados es lo que han dicho algunos migrantes no solamente en tapachula chiapas sino a lo largo de todo el territorio mexicano pues bueno ustedes qué opinan acerca de esta situación los migrantes decidieron protestar porque ya no aguanta tantos tanta espera el instituto nacional de migración ni la comar ni ninguna institución estaba pues realmente acta para poder atender a todas las personas no tienen personal no tienen presupuesto y no se dan abasto con la cantidad de personas que hay en el país sobre todo en la frontera sur el presidente lópez obrador también en su conferencia mañanera del jueves culpó y responsabilizó a la onu ya sabemos que el presidente lópez obrador siempre busca responsables lo mismo pasa todas las mañanas con el priam porque tienen la culpa de lo que está sucediendo cuando también cabe destacar no hay que quitar la responsabilidad del mismo presidente de méxico que decidió pues no tener ni un requisito para la que las personas en situación de movilidad entren al país y que puedan hacer libremente porque algo que sí molesta es que hay migrantes que dicen que es que méxico no nos dejan pasar señoras y señores los migrantes entraron sin que nadie les dijera nada nadie se opuso incluso en el 2018 cuando comenzó este fenómeno de caravanas migrantes masivas porque siempre han existido migrantes que van hacia los estados unidos esto existe desde hace mucho tiempo pero cuando comenzó que realmente explotó toda esta movilidad masiva fue en 2018 los mexicanos apoyaron a las personas que venían en caravanas que no se les olvide porque al día de hoy dicen que el mexicano los discriminan dicen que los mexicanos los tratan mal que los mexicanos son xenófobos que los mexicanos están en contra de ellos que los mexicanos no quieren realmente a los migrantes cuando esto no ha sido así en 2018 ya hay un antecedente como venían en caravanas migrantes y todo el mundo les apoyó en su camino rumbo a los estados unidos dándoles dinero dándoles alimento dándoles cobijas toda clase de cosas para que ellos pudieran seguir su camino rumbo a los estados unidos que es lo que sucedió que muchos de estos migrantes pues en lugar de agradecer a méxico y a los mexicanos muchos de ellos no estoy diciendo que todos pero si algunos casos salieron pues fueron mal agradecidos con los mexicanos y al día de hoy pues vienes a decir que el mexicano te discrimina que el mexicano es muy malo y que el mexicano no te deja pasar que son de mal corazón que están siendo xenófobos y no señoras y señores no se ha demostrado que no es cierto pero como por ahí dicen pues bueno le das la mano y te agarran el pie pero bueno aún así todas las personas tienen derecho a emigrar siempre y cuando lo hagan de manera legal hay miles de migrantes viviendo en méxico de manera legal y ese nunca ha sido el problema tiene mucha responsabilidad a la onu dijo andrés manuel lópez obrador ante la crisis migratoria así es en conferencia mañanera de hecho ya les subí un vídeo si ustedes quieren verlo completo para abundar más sobre el tema ya subimos un vídeo a este canal y el presidente lópez obrador ahí dijo unas palabras ahí les puse el vídeo si ustedes quieren verlo después de que terminen de ver este mismo tiene mucha responsabilidad la onu dijo el presidente por eso ya no voy allá hablando acerca pues de los eventos que se hacen verdad el presidente lópez obrador señaló a la onu y también al gobierno de los eeuu de ser responsables de la situación migratoria que se vive actualmente esto principalmente porque el presidente lópez obrador dijo que él ya envió y ya llevó una propuesta para poder atender la migración y que no lo quieren hacer que siguen con sus políticas igual y es por eso que él ya ni siquiera va a los eventos de la onu dijo el presidente porque pues son parte del problema además andrés manuel lópez obrador dijo algo que pues bueno ustedes van a decirme en la caja de los comentarios si creen que es 100% verdad méxico ofrece a migrantes protección y empleo pero no podemos resolverlo todo dijo el mandatario pues estos discursos que dice el presidente lópez obrador yo no quiero decir que sea mentira verdad pero va completamente en contra de lo que dicen los migrantes porque mientras el presidente lópez obrador dice que hay protección que hay seguridad que se les está atendiendo y que se les está dando empleo por otro lado los migrantes que hay en el país en méxico dicen que méxico no los está ayudando que méxico los está discriminando que no hay ayuda por parte del gobierno ni mucho menos y que además no los dejan pasar que su objetivo es ir a los estados unidos pero bueno ahí está el reclamo eso fue lo que sucedió en tapachula chiapas pero ahora para terminar este vídeo yo les pregunto a ustedes queridos suscriptores y personas que nos vean qué va a suceder cuando el instituto nacional de migración y méxico pues decida darles papeles para continuar rumbo a los eeuu la frontera sur del país está saturada la frontera norte también y si todos los migrantes que están en la frontera sur pues los dejan pasar e ir a la frontera norte esto no causaría obviamente que también la frontera norte comience a sufrir estragos además esto no incitaría o abriría una oportunidad para que comiencen los rumores de que méxico está dando permisos y que más personas que están en sus países de origen en estos momentos decidan abandonarlos e ir hacia los eeuu para pasar por méxico porque hay rumores de que méxico los está apoyando íntegramente esto no causaría obviamente que más personas decidieran dejar su país de origen y además además amigos suscriptores eeuu ha decidido suspender los puertos de ingreso en eeuu no hay paso ha dicho el gobierno y ha dicho además y ha enviado un mensaje en conferencia de prensa que no crean en todos los rumores porque es mentira que el gobierno de los eeuu está dando oportunidades inmediatas de entrar a su territorio al menos que cumplas con los requisitos a través de la aplicación cvp1 entonces si tú tienes una cita si puedes pasar pero si no y quieres entrar de manera ilegal no puedes además de que han cerrado los puertos de ingreso debido a que la crisis ha ido tan alta que en una semana tan solo pues los migrantes han decidido entrar de manera obligada verdad de manera ilegal a los eeuu y el cruce entre méxico y eeuu ha visto saturado al grado de que tan solo en piedras negras 5.000 personas en menos de una semana han intentado entrar a los eeuu esto ha provocado pues que decidan cerrar por completo los cruces fronterizos porque reitera el gobierno de los eeuu que no hay paso además de que el día jueves se anunció en conferencia de prensa que aumentarán las deportaciones si es que los migrantes continúan en su viaje de manera ilegal y deciden entrar por la fuerza a los eeuu pero bueno ese será tema de un próximo vídeo por el momento queremos dejar el vídeo hasta aquí yo quiero que en la caja de los comentarios me dejes saber tu opinión qué piensas de la protesta que hubo en tapachula chiapas de para exigir que les den documentos va a servir realmente de algo que les den papeles y que vayan rumbo a la frontera con eeuu cuando el gobierno de biden ha dicho que no está dejando entrar a las personas en situación de movilidad de manera ilegal y que la única manera de entrar es legalmente a través del cvp1 y qué piensas de darle papeles a los migrantes y cumplir con las exigencias que han interpuesto en tapachula chiapas esto no generaría que más personas decidan dejar también su lugar de origen porque pues van a crecer los rumores de que méxico está dejando entrar a todos sin ningún requisito yo se los pregunto porque bueno esto generaría aún más el aumento de la migración ilegal y un problema más serio o piensas que méxico y eeuu están obligados a recibir y apoyar y pues ayudar entre comillas porque realmente se les ha ofrecido empleos a migrantes aquí y pues dicen que no que su sueño es ir a los eeuu porque ellos quieren cumplir el sueño americano y que no quieren quedarse en méxico realmente sirve serviría de algo que el gobierno de méxico ayude a todos y cada uno de los que están aquí ofreciéndoles pues bueno mantenerlos básicamente porque muchos de ellos no quieren trabajar y es lo que ha sucedido en todo este tiempo tu opinión es muy importante no olvides suscribirte activar la campana dale like a este vídeo comenta todo lo que tú quieras para que el algoritmo de youtube vea que te gusta el contenido y así pueda recomendarnos a más personas no olvides suscribirte si quieres apoyar al canal en la descripción está mi correo electrónico mi paypal también si tú quieres apoyarnos pues ahí está toda la información en la descripción no olvides suscribirte y nos vemos hasta el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo no 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 no